Estamos con las pruebas rápidas serológicas, esas pruebas son de sangre, entonces pueden venir y pasar por cualquiera de las tres estaciones, ya sea en movilidad, ya sea a pie, por aquí por el cambódromo y se les va a realizar la prueba. La prueba tarda entre 15 y 20 minutos en dar el resultado. Es importante realizar la detección temprana para poder controlar la enfermedad en caso esté contagiado y en caso de que no, para que sigan teniendo mucho cuidado con el tema de la biosegur. Estamos realizando 4.500 pruebas al día, de las cuales en ningún momento hemos parado el servicio a la población. Se terminó la dotación de las pruebas de antígeno nasal, pero nosotros estamos continuando con las pruebas rápidas serológicas que contamos. Ahorita estamos a la espera de que el ministerio haga la nueva deposición de las pruebas para también continuar con las pruebas de antígeno nasal. Estas pruebas se las pueden realizar en los 68 centros municipales que tenemos de primer nivel y en nuestros 5 hospitales de segundo nivel. Gracias por ver el video.